Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Mapuchito Noticias Mapuchito Noticias Mapuchito Noticias Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muy agradecido, muy contento y muy agradecido a todo mi equipo, que son mi familia, a mi familia por supuesto, a mi hija, a mis sponsors y a todos los pilotos que ingresan al equipo, que tratamos que sea una familia, que sean amigos, que tratamos de tirar todos para el mismo lado. Y bueno, lograr otro campeonato con un chico joven, con muchas condiciones, la verdad que muy contento por el año que logramos, llegamos a la última fecha peleando con tres en el campeonato, lástima lo de Ale, pero bueno, por suerte está bien. ¿Quién es y cómo es Tiago Martínez? ¿Y qué aportó para todos ustedes que ahora lo redondea con este título? Tiago, un chico tímido, con una personalidad muy tímida abajo del auto, pero arriba del auto un león, muchas condiciones en lo conductivo y es un pibe muy sencillo, extraordinario. ¿Qué pasó en el comienzo, ese susto en la vuelta previa? Esta mañana arrancó el auto en dos cilindros, cambiamos el módulo, se le fueron todos los males, cambiamos bujía y en la vuelta previa se quemó una bobina. Se pone en dos cilindros nuevamente y bueno, corrimos a cambiar la bobina, por suerte se solucionó y nos hizo disfrutar de esta forma. No especula nunca, no sabe lo que es especular. Tiene 22 años, 22 años con unas condiciones bárbaras, es muy difícil mantener la tranquilidad y la adrenalina esa de un chico de 22 años. Felicitaciones. Gracias, un saludo para todos. El titular del equipo campeón Alejandro Bucci. La familia Guerini, campeones, comienzo por usted Rubén, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué se siente y qué le sale decirle a Tiago Martínez? Mirá, ¿qué se siente? Mucha emoción, mucha emoción porque ganar un campeonato no es tan fácil. Y decirle a Tiago que la verdad que lo hizo cortar clavos hasta la última vuelta porque él quería ganar la carrera y el campeonato, las dos cosas. Ariel, campeón con papá y ¿qué significa para vos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Nada, la verdad estoy muy emocionado. Fue un año durísimo, de mucho trabajo, de muy mucho trabajo, muchas horas dentro del taller para esto, para disfrutarlo como lo estamos disfrutando. Llegamos con tres autos a la definición de campeonato y eso obviamente tenía un sabor especial. Pero bueno, también Pablo estaba firme, así que nada, la verdad que a disfrutar de esa rejona hermosa que está ahí arriba. ¿Qué le decís a Tiago? Nada, Tiago, la verdad que hizo un campeonato espectacular. Ya sabía las condiciones que tiene, no hace falta, pero se lo he dicho mil veces. Pero nada, la verdad que saca maniobra, no sé dónde, cómo hace, pero bueno, la saca y está muy agradecido de poder disfrutar de su manejo. Campeón de clase 2, inolvidable temporada, inolvidable con toda tu gente acompañándote, una última carrera bárbara. Nada de especular, felicitaciones por lo que has hecho todo el año. No, gracias, gracias. Espero que la gente esté contenta, porque muchos vieron que no tenían necesidad de ganar, ya me daba el campeonato igual. Y espero que eso lo valoren, porque si me hubiera salido mal me estarían puteando más de uno. Bueno, hoy por hoy quedé bien y bueno, agradecido, feliz, agradecido al equipo de Alejandro Bucci, a mi familia, amigos que vinieron a acompañar, a Grin y a los motores, a los sponsors, que la verdad que son muchísimos. Y se los agradezco por hoy permitirme estar acá. Y bueno, trataremos de seguir el próximo año en esta categoría tan hermosa y peleando como lo hicimos este año. Creo que es un sello tuyo este de ir al frente siempre. Alguna vez, bueno, por esto de los kilos no pudiste en el año, pero fue excelente lo que has hecho en esta última fecha. Tal cual, por eso te lo aclaré. Yo veo todo, todo lo que se publica en redes sociales, todo veo lo que le dicen los demás pilotos y todo. Y por hoy me siento contento de que yo hice las cosas bien, junto a mi equipo, que gracias a ellos es donde estamos. Pero bueno, nada, siempre corrí para ganar y cuando no se podía era porque el auto no iba más por los kilos que teníamos. Pero bueno, nada, trataremos de seguir el otro año. ¿Cómo fue esta última carrera, Tiago? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo transcurrió esa última vuelta? La realidad es que llegamos muy tranquilos, con mucha tranquilidad. Hasta el día de ayer tuvimos con tranquilidad. Y hasta obviamente largar igual, hasta que el auto empezó a fallar y bueno, eso nos asustó un poco. Pero nada, nos hizo renegar un poco, nos quiso hacer asustar y bueno, después no nos hizo nada más. La verdad que el auto, un caño, fue construido a principio de año. Lo terminamos en el autódromo del Cabalén, en la primera fecha, ahí lo terminamos. Y ahora es campeón. Nada, agradecido con Ale Gucci, con Morir por felicitarlo por el gran auto que hizo, el increíble auto que hizo. A Bonadeo, a Tomas Aramburu, Guerini, todos, la verdad hay mucha gente detrás de este proyecto. Felicitaciones campeón. Gracias. De nuevo agradecido a todos y bueno, esperemos vernos el otro año. Tiago Martínez, el uno, el campeón de clase dos. ¡Gracias! 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 Felicitaciones Mauro Inolvidable. Otro título, segundo al hilo para vos. Increíble, increíble loquito, increíble. La verdad que me hacen hablar y me emociono porque me voy acordando de toda la gente que hizo fuerza para que nosotros estemos en el turismo nacional, Daniel Caluch. Nos reunimos por ahí en el año 2016 y decidimos entrar al TN con Dani. Vení Dani, y este fue el único que confió en mí. Y él decía que yo estaba para algo más y bueno, acá estamos. Dos títulos de nivel nacional de clase 3, la verdad que... Y no me equivoqué porque es el chacista de la década. Sí, 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 no lo hicieron a nadie. Increíble. Nos sorprende día a día con cosas nuevas, con innovaciones que nadie las espera. Y por ahí son sencillas, están a la vista de uno y uno no se da cuenta. Y él trabaja y trabaja y trabaja y cuando estamos acá corriendo, uno lo ve caminar por el box y por la calle de box y dice, está loco. Camina y casi se habla así solo y hace gestos y después los resultados están a la vista. Un mensaje, Daniel, para Leo Perniga. ¿Y qué significa para usted? Con Leo nos conocimos en mayo, en junio del 2017, 18, no me acuerdo cuándo, cuando ganamos la primera carrera con el Facu Chapur en Concordia. Él me impresionó en ese momento porque vino y me felicitó. Yo no era nadie. Y me dijo, ustedes van a llegar muy adelante porque trabajan bien y yo veo que trabajan. Y yo se lo agradecí. Y hace dos años, tres, cuando volvió al equipo, le digo, no te acordás. Que lo que me dijiste en Concordia, sí, bueno, se va a repetir y parece. Y se repitió. ¿Cómo es Perniga? Un crack. Es un problema que no tenemos entre el volante y la butaca. Así que, y como persona de corazón muy grande, siempre está pendiente de cómo están los chicos, de cómo viajan los chicos, de cómo todo. Todo, pendiente del equipo completamente. Nos da una tranquilidad enorme para trabajar. Somos completamente libres porque él sabe que estamos siempre para sumar. Y nada, me encontré con una persona maravillosa. Y como deportista, sencillamente, la verdad, me saco el sombrero porque, aparte de todo lo que he aprendido, ¿no? De él. Tiago, felicitaciones. Papá campeón y disfrutando todo el fin de semana con él. Gracias. Sí, sí, la verdad que un fin de que no, por lo menos yo, no voy a olvidar nunca. Si bien le tenía mucha fe al viejo, llegaron muy parejos y era muy difícil. Así que disfrutándolo al máximo. ¿Cómo fue este sábado tan particular? ¿Cómo transcurrió viernes, sábado con él? ¿Cómo lo vivieron? Como todos los fines de carrera, la verdad que con mucha felicidad. Pero este con un poquito más de concentración. La verdad, traté de no molestarlo mucho para, obviamente, que lo pueda dar todo. Pero se dio. Creo que lo noté muy contento. Es, la verdad, que un súper esfuerzo de todo el año. No es para nada fácil en el TN, que está muy peleado. Y nada, la verdad que no tengo muchas palabras, sinceramente. Estoy medio perdido, muy contento. Y perdón, si me hubiera ido. ¿Un mensaje para papá? Nada, nada. La verdad que se lo digo todos los días. Para mí es el uno, tanto como padre, como piloto. Y no tengo, creo que nada más para decirle, menos en este momento que no me acuerdo de nada. A ver, ¿qué dices? Está tratando tu pan. Contanos lo que sientas. Felicitaciones, Tarito. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que en este momento, es la primera persona que me acuerdo de mi señora, que cumpleaños. Me apoyó tanto para que yo corra que es hermoso. Es hermoso poder regalarle un campeonato tan disputado, tan peleado en su día. Así que amor, ahí va. Ahí va la copa que pediste. Se fue el regalo por otro lado. Y nada, muy feliz por todos. Por el equipo, Marvul García, por los hermanos Rivas. Es una fiera. Hasta bujía nueva antes de correr la final me pusieron. Javi Rodríguez. Todos los sponsors. Pablo, muchos campeonatos son gracias a vos. Gracias por apoyar a todos los amigos de Ocasas, Direct TV. No me quiero olvidar de nadie. De Dani Cosenza, de Bruno, de mis hermanos, de mi viejo, mi vieja. De todo lo que hicieron posible, que todo sea posible. Estoy festejando un campeonato con todos mis amigos, con mis hijos presentes. Más no puedo pedir. Dejé la vida. Dejé la vida de todo el campeonato. Recibí críticas de todos lados. Y se demostró que lo que hicimos fue lo correcto, gracias a este gran equipo. ¿Tiene el resultado o la estrategia, justamente? Sí. No sé, decíme. Igual no fue fácil hoy, ¿eh, Leo? La tuviste que pelear en todos lados. Muy rápido, Manu, con 70 kilos. Muy, muy rápido, pero la gran diferencia me la hacía por derecho. Tiene un gran motor, igual que yo. Así que tenemos que ir mejorando. Pero ahora es hora de disfrutar, juntar todo el MFC Pergamino. Toda la familia y todos los amigos. ¿Cómo era con el transcurrirte las vueltas, Leo? ¿La acercan un teléfono? Está hablando con el Tano. ¡Hola, viejo! Ahí traje un agua, traje un agua. ¿Agua? ¿La botella? Gracias, viejito. Gracias por bancar la mala. Y por creer en mí. Con el gran Tano Perni, está hablando. Le acercaron un teléfono a Leonel, que ahí es saludado por Jerónimo Teti. Lo viene a felicitar Jerónimo. Contanos algo más de la carrera, Tanito. ¿Cómo le ibas viviendo? ¿Cómo fue transcurriendo? ¿Cómo fue transcurriendo? Remir peleada y aguantándolo. Aguantándolo porque sabía que con el ritmo de Niña Urcela, si me pasaba a mí, tranquilamente lo podía pasar también arriesgando a Ayanza. Así que, nada. Debutamos este auto el jueves de la carrera de Córdoba. Ganamos la carrera sin kilos. Terminamos el año haciendo la pole con 45 kilos. Es el primer auto que es de mi propiedad y le pongo el uno. Así que fue una gran decisión esa, ¿no? Porque creo que campeonatos anteriores solamente se nos escaparon por la confiabilidad. Este año la tuvimos y lo ganamos. ¿Qué significa compartirlo con Tiago? No se puede describir, no se puede describir. Lo veo y me transmite paz, me transmite amor, confianza. Tanto abajo como hasta arriba. Y el año que viene, por un lado va a ser duro para mí, porque lo voy a tener en el medio de la grilla del pelotón. Pero por otro lado, vamos a disfrutar un gran año juntos. Así que, gracias a todos y perdón si me olvide alguno. ¿Fundiste muy inteligente este año? Sí, la estrategia fue acertada. La verdad que, creo que se vio a las claras y creo que lo único que hay que mejorar como categoría para el año que viene, cambiar este formato, encontrar uno mejor. Y que el domingo salgamos todo a fondo, porque fíjate vos. Hoy tampoco se vio una gran carrera, producto de que dos autos estaban livianos. Uno liviano, el otro un poquito pesado y el otro muy pesado. Entonces, ninguno pudo correr a ninguno y tampoco está bueno eso. Felicitaciones, campeón. Gracias. Disfrutá el testimonio del lunes. ¡Ale, campeón! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.